Nos vemos por el mismo paso. Contamos, avanzamos. Contamos, avanzamos. No, de lado. Si vas de frente, lleve la mujer así. De lado. Aquí vas de frente. Algo. ¿Aquí tenemos? Se va a dar los sentidos. Gracias. Mueve 3 Mueve 4 Mueve 6 Mueve 6 Mueve 7 Ojalá. Dale. 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 Dale, se hicieron. Ya le he dejado este tanto. Ahí viste. Viste en la primera. Ahí viste, ahí va bajando el coche. Ahí va bajando el coche. Ahí va bajando el coche. Media brinja. Tú si me la viendo, no, 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 no. Vale ma, vale ma. Ve a la ma, ve a la ma, ve a la ma. Ahí vino la media brinja. Vino ya la teammates. ¿Guale? va va rica vas va av no ahí atrás La mano de vente. La mano de vente. El mano de vente. Esperemos que te esté vestido. La mano de vente. Boca abajo. Viero... La derecha está ahí. Boca arriba. La mano hacia abajo. Mírate. ¡No levantes! ¡No levantes! ¡No levantes el choro! ¡Mira que lado contrario! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Está teniendo esta mesa a tu derecha! ¡Está teniendo para... para aquel lado! ¡Pintado! ¡Media grisa! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahí está! ¡Teniendo grisa! ¡Para! ¡Cambia tu conero! ¡Métese, métese! ¡Métese! ¡Ahora hasta el otro! ¡Mitado! ¡Dame que te vas a sacar! ¡Fuélcla! 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 ¡Meta que estás acá! ¡Mándala a él! ¡Por donde entras! ¡Por ahí! ¡Y por aquí! ¡Mierda directo! ¡Pintado completa! ¡Bota abajo! ¡Bota arriba! La vez que te ven en cuenta, aquí es muy bien, muy bien, aquí es. ¡Por abajo! ¡Para 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 abajo! La protección que hace la brisa completa